Asignarlos a sus diferentes salas, ese es el procedimiento, así de fácil. ¿Eso no le compete a él, pues, asignar quién podría juzgar a...? Él nombra, él propone a los magistrados ante el Congreso, el Congreso los propone, el Congreso los nombra, el Poder Judicial los recibe, el Pleno se reúne y el Pleno decide a qué sala va cada magistrado. ¿Pero luego de estos audios no se siente agredido el Poder Judicial? De ninguna manera, yo no vi nada afuera de él, habla precisamente de la necesidad de... ¿Hay presión por parte del Ejecutivo? De ninguna manera, no hemos tenido ni la más mínima presión ni mucho menos. Él está tomando su tiempo, como le corresponde, para hacer sus nombramientos, estamos buscando sus mecanismos y estamos esperando con paciencia que... ¿Y presión del exgobernador? ¿Y presión del exgobernador? ¿De ninguna manera? ¿De quién? Del exgobernador, del diputado hispanista... ¿Hay apoyo hacia que se mantenga el fiscal, de parte personal de usted? Yo no sé si se va a mantener o no, es cuestión de que las leyes y el Congreso decidirán en su momento y si le corresponde al Poder Judicial, la sala correspondiente hará lo suyo también.